Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video En el video del día de hoy les voy a enseñar un poquito de lo que yo como durante todo el día últimamente me han preguntado mucho que es lo que como, que es lo que estoy haciendo etc, etc y la verdad es que como cosas muy variadas todavía después de que me dijeron de lo de la diabetes me empecé a cuidar muchísimo y quedé como un poco como traumada de pronto y leía las etiquetas de todo y que tiene y tiene uno de azúcar entonces la verdad es que ahorita ya estoy un poquito más, estoy un poquito más relajada en ese tema como pues cosas que yo sé que son mejores y dejé de comer pues tanta cochinada como tan seguido ¿no? porque más bien no era que comiera muchísimo sino que comía mal todo el tiempo los primeros dos meses estaba yo súper loca y yo era así de no puedo comer esto no puedo comer esto y cuando fui al nutriólogo la doctora me dijo ya puedes comer frutas pero solo puedes comer dos frutas al día puedes comer tortilla pero puedes comer en tu comida dos tortillas en la noche dos panes como dos rebanadas de pan bimbo y en la mañana otros dos ¿no? entonces yo dije wow súper bien y de ahí como que me empecé a agarrar y empecé a comer pues más de lo debido como que decía puedo comerme pan en la mañana no comí pan en la tarde tampoco entonces en la noche no puedo cenar un pan dulce y pues otra vez como que me me empecé a descontrolar un poquito y después dije no ya a ver vamos a ponernos ¿no? y pues ya otra vez empecé como a estar un poquito más controlada la verdad es que sí si se me antoja algo trato de pues cumplir mis gustos no como antes trato de comer otro tipo de cosas dulces a lo mejor me como una fruta o una gelatina o ahorita mi obsesión es la crema de cacahuate que de hecho si ven en diciembre les enseñé una receta de como hacer crema de cacahuate me gusta mucho me gusta mucho comerla con manzana entonces el día de hoy les voy a enseñar un poquito de lo que yo como durante el día la verdad es que como varias veces al día porque hago mi desayuno luego hago un snack mi comida un snack y pues mi cena lo primero que hago yo al levantarme es siempre tengo agua al lado de mi cama entonces lo primero que hago es tomarme todas mis pastillas y obviamente tomar agua durante todo el día trato de tener siempre agua conmigo porque pues trato de estar hidratada buenos días son como las 10 y media y me acabo de hacer un cafecito negro así es que me voy a acabar mi café y después en un ratito yo creo que me voy a hacer una avena porque desde ayer se me antojó una avena con manzana y para comer ya tengo mi plan tengo soya entonces voy a poner ahorita agua para ponerla a hervir para poner a hidratar la soya ahí y la voy a hacer como ceviche ceviche mexicano o sea a veces que lleva limón y sal pimienta y eso normalmente desayuno me gusta desayunar cosas saladas soy como muy fan de desayunar cosas saladas entonces por lo regular desayuno pues huevo o cositas así voy a sacar también un pepino del refri no me gusta a mi la comida fría fría así no me gustan las frutas ni las verduras frías así es que lo voy a dejar aquí porque eso va a ser para mi snack pues ya está herviendo mi soya así es que no mi soya no mi agua la dejamos que se hidrate bien luego la escurrimos y hacemos lo mismo otra vez para que suelte todo su sabor como amarguito que tiene mientras tanto vamos a hacer avena y esta le voy a poner un poquito de canela porque le va bien con la manzana miren le puse más manzana arriba un poquitito de miel y ajonjole aprovecho oigan ya pasó un rato de que desayuné así es que voy a hacer ahorita el pepino y naranja los voy a cortar y eso es lo que voy a comer ahorita el snack y voy a preparar de una vez el ceviche que voy a hacer para comer después es súper fácil ya lo tengo esperé a que se enfriara un poquito y con un trapito lo escurrí súper duro entonces ahorita se ve así parece como si fuera pues carne molida pero eso ya ahorita voy a cortar cebolla jitomate chile cilantro y le voy a poner jugo de limón sal y pimienta y lo vamos a probar a ver que tal y también le voy a poner un poquito de pepino en trocitos en cuadritos para que tenga como un crunch rico sal y pimienta Ya tengo aquí pepinos con naranja, les puse un poquito de pimienta con limón y de ajín. Súper ácido, pero así me gusta. A final de cuentas ya no le puse jitomate, se me antojó así. Voy a comer con una tostadita de estas, pero aparte hice unos taquitos de lechuga y le puse aguacatito. Vamos a ver qué tal. No pica. Así es que si les gusta, pues pueden agregarle más chiles y así. Yo no voy a poner tanta salsa de chile habanero. Y esto es lo que voy a comer el día de hoy y un poquito de sopa de verduras yo creo. Y pues de cena no sé qué va a haber. Hola, buenas noches. Ya es, son como ocho y media y ya tengo hambre, pero tengo hambre de cosas que no debo comer. Hay pollo de ayer. Hay pollo de ayer. Tengo hambre y eso hace que quiera comer todo lo que existe en la vida. Tal vez un poquito de cornflakes. Y un pedazo de pollo. Yo quisiera un tamal o algo así, pero bueno, ahorita les enseño qué me hago. Pues... Y pollito. Pedacitos de kimchi. Eso es todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Si les gustaron las recetas o lo que desayuné el día de hoy, pues ya vieron que es súper fácil hacerlo. La verdad es que no hice nada muy complicado. Déjenme en sus comentarios aquí. Si quieren ver el video donde les enseño un par de cositas que pueden desayunar, que pues son moderadamente saludables. Recuerden que si no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí. Les voy a dejar también en la cajita de descripción mis redes sociales para que me sigan. Recuerden que también tengo otras recetas aquí en el canal que pueden pasar a ver. Y eso es todo por este video y nos vemos en el siguiente. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!